bosque jiji ahora sí zona nueva hola no no hay y veces no hay enemigos sí que está las las uvas están vivas es sangre soy len green es gente lo sabía dios mío y si el ingrediente secreto no ya existe un refresco así la soy de en cola y ya que sabe pues varía según las personas tengo los ataques a ja ja tengo ataques martillo wow cinco puntos en serio pero que me crees que soy que tengo los los puntos hermanos de los hermanos contados vamos a ver vamos a probarlos en modo lento a b estaba claro y a y lo he hecho muy tarde y a cámara lenta de tu lo de la vuelta al mundo no vale que confianza son estas puedo saltar encima de ellos están hechos de pinchos imagino que no todas formas quiero probar menos ataques ataque oa la al de abajo no sé por qué no ve no sé por qué le dado a la vale nada va más tiempo para probar muy pronto ahora quiero anticiparme eran qué son bichos de estos todo el rato un último intento venga esta es la buena le he vuelto a dar a la estoy acostumbrado a que haya que cambiar b a b a o a b a b y no hay forma de que no hay forma de que de que me quite de la puta manía tengo jarabe no voy a tomar melos porque estoy un poco más me quedan 10 puntos de donde no ha dicho nada vamos a enfrentarnos a estos nada me anticipo pero bueno si ya lo haré a cámara rápida bien a ver el del vídeo no me ha llegado a salir todavía nunca ve ve otra vez y luego al final tiene que ser lo hecho mal pero porque me anticipó porque ya me imaginaba lo que va a venir vale demasiada ansia viva ahora es cuando más sólo cuesta tener tres cuesta lo mismo cuando lo haces en súper velocidad estupendo no recuerdo cómo era así que improvisamos casi me sigo adelantando el último golpe pero vale más o menos más o menos y luigi wow luigi la estoy dando parda aquí este no me sale ni a cámara lenta así que venga adelante siempre con arte a por ello chicos casi me sale de falla el último golpe pero pero mario poco a poco está cobrando más o menos unos cuantos jarabes vamos a hacer un picnic aquí en medio de la puñetera nada total tengo jarabes hay que espamear estos ataques ahora a lo máximo necesito que me den los ataques avanzados para que se me olvide cómo hacerlos ahora los ataques avanzados de los altos se me habrán olvidado ya no sabré hacer ningún ataque esto era nada más que para el viaje rápido verdad guay excelente me ha puesto de matar dios me ha salido nuevo greer no les quitas más de cierta vida porque le quita lo mismo de cuando fallo para que se les quite la cobertura o sea que hacer ataques especiales es un poco tontería no sólo sólo para que me den los los puntos de mejora digamos no me saldrá el último ataque nunca es pero bueno estos son más fáciles suele que hacer tres botones es tontería amartillazo limpio quítate los pinchos ahí estupendo a ver mapa en este mapa de mamorra se indica donde los dos no están los bloques donde podéis guardar la partida si os perdéis no tenéis que consultarlo vale más grande de lo que pensaba el bosque este es algo que nos demos garbo vale cam cam no cambio es a luigi bajo tierra no te resistas eso es estás solo que no por mucho tiempo lo malo no una de las malas de las cosas que no me gusta mucho este juego que estás todo el rato en el mundo cambiando los puñeteros poderes una y otra y otra valentiendo vale tenemos que utilizar a mario rata aquí a la minimario a tomar por saco puedo usar el martillo con a mira puso el martillo con minimario pero espérate luigi habrán pasos tengo he visto que hay cosas que sin chutear aquí y no por madre mía dos jarabes nos han salido gratis los jarabes de antes estarás orgulloso oye luigi por cierto al tamaño normal a mario mejor mejor así vale espérate vale si me pongo encima del interruptor eso dispara y es malo verso 1 sólo entrando por debajo del barril vacío verá el hombre su destino reseñor fundador de la bodega jiji y tío que no tiene ni puta idea de cómo rimar una frase en su tiempo libre a ver eso si me pongo madre mía no engañes a nadie luigi por esto me parece que me puedo poner encima del barril súper útil madre mía el terror somos somos una torreta nadie nos derrotará bájate de ahí mario eso deja en paz a luigi barril de madera por algún motivo la bola de fuego la refleja súper lógico sal de ahí luigi bien listo y hecho yo dios no son son bichos son de ellos es island esto verdad me al o no los que razones island como como se os a un mario me ha dado cuenta de tu vida deficiente por suerte ellos no nativas pasan segundo plano tras tomar champiñón tú mismo ya está ya está bien esto de que te den la comida otras personas ya eres mayorcito a buscarte la vida tú solo no 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 la peste joder les saltado absolutamente todos mierda luigi estás un poco mal saltar encima de ellos no creo sea buena idea pero podemos darle pelotazos pero el matojo me envenena a por el matojo chicos más o menos más o menos ha funcionado no 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 tengo quejas al respecto difícil ver cuando van a ramblar y cuando se van a quedar para os vale creo que con ataques normales ya esto si es como ellos es como ellos island saltarles encima de la cabeza es malo porque tienen la lanza y te pinchas el ojete no lo voy a intentar de todas formas o sea el martillo es bueno el veneno no se pasa verdad no luigi no tiene pinta de estar envenenado se la pasa de la tontería se ve una putada tener que comprar objetos antiveneno sin embargo espera un momento que hacían estos recupera estado normal o sea que sí que hay estados alterados pero bueno cuando terminan los combates se pasan estos son para dentro del combate nada más a mierda luigi no no estamos atentos no estamos atentos esto es subestándar no no puede ser muy mal que para que me ha servido llegar hasta aquí os preguntaréis y yo diré pues no tengo ni puñetera idea había otro camino verdad todo este tiempo por arriba estupendo pues vamos por otro camino hombre creo que voy a pasar de enfrentarme contra todos 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 los enemigos este este me ha caído mal pero es una cosa personal y decidiendo enemigo por enemigo pero pero creo que enfrentarme contra todos los enemigos ya también también es un poco de más aú reflejos porque unos tardan más y otros tardan menos es un poco al azar todo esto morir o ya eso es un lado a ver saltarle esto bien algún día lo pillaré nada voy a hacer ataques que le follan nada no consigo hacer ese está lo estaba viendo desde hace un rato y y aún así no luigi mala idea mal toque ahí esto es lo que quería mario vida vida necesitas vida pero una barbaridad por favor un 4 juego un 4 he visto un 5 lo he flipado por si acaso me dan el 3 ni pa' ti ni pa' mi ni pa' absolutamente nadie y luigi yo que sé que subirte está bastante bien en todo increíblemente tienes poca velocidad pero te vas a subir el bigote meteles críticos ya madre mía los regalo regalo el bigote es ridículo pero esos descuentos que van a hacer en las tiendas que bien nos van a venir tenemos un problema no sé llegar que ocurre aquí por el otro lado pero voy a mirar el mapa que se supone que hay ahí una cueva con nada debe ser algún bonus o algo así a veces sobre un barril descubrir a grandes vistas luigi seas el hombre del barril mario se sube encima del barril etc 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 si lo tengo claro tengo que llegar desde aquí eso es vale ahora para qué estoy haciendo esto no tengo ni repajolera vamos a infiltrarnos tu 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 ahhh vale ya entiendo ya entiendo ya entiendo ya sé lo que me quiere decir juego estaba confundido pero ya me he enterado vamos a enfrentarnos en modo barril no tiene nada que hacer bájate mario por dios que es ridículo a por ellos jaja soy invencible sorpresa lástima no haber podido saltar encima pero ah te he visto esta vez esta vez no no me he anticipado muchísimo mario me he dado cuenta de que estas jodidamente reventado ya tienes 26 de vida poco a poco poco a poco llegaremos si te hubieran dado algún bonus bueno pero como no no va a ocurrir ni aunque salte encima el árbol debe morir si pedís mi consejo chicos madre mía me ha salido no me lo puedo creer van a... están sonando las campanas en algún pueblo y esto es a martillazo limpio bien buen trabajo constante ahí bien 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 esos saltos un poco un poco mal pero bueno que se le va a hacer no no se puede tener todo madre mía 33 luigi tío osea no pensaba que vería el día que cojones osea me tienes que decir donde te compras los pantalones porque ya esto no puede ser cambio de sitio que no son los pantalones que son la medallita pero da igual voy a seguir diciendo que son los pantalones los pantalones le dan la fuerza a los pantalones le dan el poder son los pantalones del destino eh... tres caminos vamos a ver los dos por ahí no es va a ser por el camino del medio como estaba viendo desde el principio pero nada yo he tirado por los lados pa... hola joder en serio soy Sarmiento el guardián del bosque ahí está la cepa madre encontrar los tres tipos de juva juva blanca juva tinta y juva rosa efectivamente por... refresco de juvas eh... de verdad por cierto la uva rosada no es una variedad de uva es... es una forma de hacer el vino tinto lo sabias? no? no? en serio? bueno vale aquí son tres uvas para hacer los tres super refrescos coca cola light cero y sin cafeína nadie le gusta sin cafeína ahhh... mierda luigi se me ha olvidado curarte no me lo tengas en cuenta vale? así que bajo tierra... cabrón ahhh... este... recuerdo que había... había que ser super específico a la hora de hacer el ataque de mario ¿tú qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde has salido tú? no me salen las cuentas ¿a ti no te he matado? me engañan, me engañan, malas personas, no se puede confiar en ellos primera cura de luigi en un montón de tiempo a mierda, voy a pasar de esto, se te ha dado un montón en matarlos, no merece ni la pena y luego los jefes te dan tanta cantidad de experiencia que es que da igual estos sí, estos son más entretenidos de matar pero es que a los de quitarles el escudo y luego matarlos de verdad, madre mía, que pesadez vale, vale, vale pronto voy aprendiendo, voy aprendiendo esto no voy aprendiendo pero es que hay que hacerlo como un poco antes de que salga, es un poco extraño el tiempo en el que hay que hacer el ataque este de marion, pero aún así me sigue saliendo mejor que el de luigi tenía que decirlo, bueno, no pasa nada, por lo menos lo he hecho bien ajá, vale, dan más vueltas te he descubierto tu truco, dan más vueltas al cacharro ese, aunque es un poco de ver, es un poco difícil de ver dan más vueltas, dan más vueltas a la lanza cuando te van a atacar embestiendo a por ellos, nada, son más fáciles la Coca-Cola sin cafeína, en serio, pero si es agua de fregar pero vamos a ver, que me estáis contando no os creo buena, buena ahí la peste otra vez bien, bien más o menos bien, uff tranquilos, aún queda otro a dios, le quitan cuatro a Mario Mario esa defensa, esa defensa tenemos que mirarnosla tienen que ser masacrados toda su estirpe eso es, motivación, motivación los tenemos chicos putos árboles no sirven para nada, no le hacen bien a nadie uff hola mapa, donde estoy, gracias, no me aclaro mucho la verdad lagar de judías rosadas son lo hace momentos, son lo hacen con judías habían dicho, jubas a lo mejor ha puesto jubas y he dicho yo judías por costumbre de que todos sean judías aquí en este juego ya le digo, las favas madre mía, las favas no viven nada más que de favas aquí uuuh malditos asturianos claro cuenta, son todos son todos asturianos aquí están todos ahí comiendo favas todo el día a ver adelante, adelante, adelante esto es, es, es madre mía super necesario, eh dios santo, venga corre, Luigi, Mario, ahí está buen trabajo oh tiene la típica forma de las puertas para salir de los sitios un momento, y como vuelvo siquiera para allá si esto está ahí creo que lo he roto, mamá hola no, estás, estás, sí eh, bueno vamos, puedo salir y volver a entrar ya digo, lo he roto dónde está la salida siquiera lo han puesto a mala puñetera lo han puesto a mala idea el, el resquicio ese para abajo porque parece las típicas puertas parece, parece el típico sitio para cambiar de una zona a otra o sea, cuando te tiras por ahí es como, cuando esté en esa parte lo mostraré mejor pero se parece un montón a cuando estás en una puerta que está hacia ti, hacia la pantalla como no tienen pared para representar que es una puerta ponen un huequecito y me la he creído totalmente joder, vale, venga, adelante lo que pasa es que me han gustado tanto los ejercicios estos rítmicos que tenía que volver a montarme no, no podía, míralo, ves, es que Luigi, Luigi, que, que, ves, parece la típica puerta como para avanzar y como no ves lo que hay abajo, pues parece, pues por aquí no sé por qué se me ha ocurrido a mí también pero bueno madre mía dame todas tus monedas pero lo único malo es que el juego ay, ay, perdón viejas costumbres abusa un poco de las de los, hola que haba más feliz uva, juba pensaba que habría algún combate o algo, la verdad un poco decepcionado si te digo la verdad y ahora, que he conseguido ah, vale eso es el salto que no podía hacer antes era para volver por aquí ahora me faltan las rojas y las rojas, y las blancas donde están, no tengo ni pajolera pero he visto una cosa, Luigi, así que te toca bucear bajo tierra, eso es judías jijí, siempre son judías jijí los que hay en el suelo luego te servían, aunque no se ha visto todavía cuando arreglen el pueblo un pequeño spoiler, pero vamos a ser evidente en todos los RPGs, o en la gran mayoría hay algún pueblo de Rengao que hay que arreglar en algún momento ahora, ah, me has abierto estas puertas amigo mío, solo tu encuentras leña literalmente, creo que por aquí ya vine voy a tirar por la izquierda por aquí no he venido, si me suena bastante vamos a avanzar de forma aleatoria hasta que nos encontremos a las uvas ese es el plan de acción es como cuando hicieron las fantas de uva eso, a lo mejor, a lo mejor pueden ser refrescos, aunque no engañan a nadie Mario, eso te ve un poco pálido, tío y con la vida que tienes no sé si va a ser bueno eso ¿Puedo hacer? ah, no puedo hacer los tres hermanos porque no tengo puntos ah, infarto ahí lo llevas, un árbol menos, deforestando a la brava no, Mario va a morir en el siguiente turno no, le va a dar tiempo Mario, aguantame ahí un poco 5 de vida es demasiado tengo que subirle la defensa, pero es que también tengo que subirle la vida es que tus pantalones son una mierda clase de pantalones son esos bien, 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 Mario puede vivir otro día más mal color había pillado había refrescos de uva, ahora que lo pienso hace un montón de tiempo había fantas de uva en algo uuuu, nos toca, nos toca una de excavar, Luigi no hay posibilidades de que esté aquí una de las uvas, ¿verdad? pero bueno, algo nos llevaremos eso es, judías, jiji solamente son judías, jiji siento que he echado el viaje un poco en balde ups luego se puede hacer café con esto cuando arreglan el pueblo es lo que quería decir antes, hace media hora y ya se me pasó y de piña, y de melón, y de no se que pollas había fantas que molaban un huevo, estas que sacan de vez en cuando pero luego dejan de hacer incomprensiblemente aunque estaban buenísimas por aquí no era creo que era por abajo todo este tiempo o tal vez no o tal vez sí esto tiene mejor pinta vale, bien progresando en la historia no es todo ya aquí no se parece mucho pero no espérate, me hace falta cambiar a... con Star, ¿no? ajaja, sí ah, vale, no me hace falta cambiar entre hermanos en todo momento creo que es la idea, es el típico puzzle de cada uno por un lado y ahora ya estoy recuperando las viejas costumbres de darle a Star cuando es SELE y a SELE cuando es Star vale, pero... ah, vale, aquí sí que puedo... Mario, te necesito el de piña el de piña estaba buenísimo, no sé, a mí el de piña me molaba la Fanta de piña, no sé, tenía su rollo y la Duba no estaba mal pero es que para beberte la Fanta Duba te bebes un mosto también, sabes que está mejor pero bueno, no estaba mal tampoco molaba por lo menos cuando inventaban un poco algo, que es que se están aburguesando, no hacen nada más que lo mismo últimamente un poco de variedad, arriesgarse un poco con el producto tampoco pasaba nada pero es que aquí en España es siempre lo mismo vale, vale, ahora de repente hay tiempo Luigi, necesito que saltes así, no... ¿qué tal si lo intentamos otra vez? vale no vamos a llegar ni de coña espérate un momento puedo engañar al sistema tenía que haber cambiado a Mario en todo momento, ¿verdad? ¿puedo dejar a Mario? ah, no, necesito a Luigi para hacer pequeño a Mario y no puedo pasar a Mario ahí, vale, no voy a dejar a Mario un poco avanzado, no hay ninguna desventaja por no dejarlo eso es Luigi, vamos, a por ellos no, al revés no nos va a dar tiempo, no, 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 no le veo futuro yo a esta empresa o tal vez sí bien ¡Juego a Blanca! vámonos de aquí no sé para qué he hecho eso, pero vámonos de aquí y no 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 no